¿Qué es un OLED? Un OLED es una forma radicalmente distinta de fabricar un televisor. A diferencia de un LED o un LCD unicorriente, un OLED no necesita una fuente de retroiluminación adicional, ya que funciona con diodos orgánicos de emisión de luz que autogeneran su propia luz. Esto tiene dos ventajas. Lo primero es que logramos tener una calidad de imagen muy antepicada, con un rango de colores muchísimo más amplio, un contraste que es prácticamente infinito, desde el negro más negro hasta el blanco más blanco. Y además logramos tener un diseño revolucionario, ya que al no necesitar esta fuente de retroiluminación, la pantalla es extremadamente delgada, es a 4 milímetros, que es más delgado que un smartphone. Un OLED efectivamente es más ecológico, en el sentido de que gasta menos electricidad. Al tener una pantalla que cada pixel auto controla su propia fuente de luz, yo no necesito dar luz a la pantalla completa, sino que solamente a las partes que realmente requieren luz, y con eso genera un ahorro energético. ¿Uno como usuario nota de verdad que está usando un OLED y no un LED? Sí, la diferencia es muy notoria, es como la diferencia de sacar una foto con una cámara común, a sacar una foto con una cámara profesional. Puede ser la misma foto, los mismos megapíxeles, pero la calidad de los colores y la reproducción que tiene esa cámara, en este caso el televisor, es totalmente distinta. Mira, hemos visto muy fuerte el empuje de los Ultra HD. El GUI ya es la, lanzamos el año pasado el primer Ultra HD a Cantile, también fue uno de los primeros en lanzar esta tecnología a nivel mundial. Hoy estamos anunciando también que vamos a lanzar dos líneas nuevas de Ultra HD, en 65 y 55 pulgadas, para también poder llevar esta tecnología a una base mucho más amplia de consumidores. Lo que hemos visto tanto a nivel de otros fabricantes, y también de desarrolladores de contenidos, que hay mucho interés en empujar esta tecnología y poder hacer un upgrade en la calidad de imagen que vemos con nuestros contenidos.